Las 100 características de una madre narcisista. Las madres narcisistas pueden tener una amplia gama de características y comportamientos que afectan a sus hijos de diversas maneras. A continuación, te enseño 100 características comunes enumeradas de una madre narcisista y de una madre tóxica. 1. Necesidad constante de atención y admiración. 2. Manipuladora y controladora. 3. Falta de empatía hacia las necesidades y sentimientos de sus hijos. 4. Crítica y juzga constantemente a sus hijos. 5. E hijas. Muestra favoritismo hacia un hijo o hija y desprecio hacia otro. 6. Nunca admite estar equivocada y culpa a otros por sus errores. 7. Exige gratitud y obediencia incondicional. 8. Siente que sus hijos e hijas son una extensión de sí misma. 9. Utiliza el chantaje emocional para obtener lo que quiere. 10. Es extremadamente competitiva con sus hijos. 11. Cambia de humor rápidamente y puede ser volátil emocionalmente. 12. Crea rivalidades entre hermanos. 13. Es incapaz de aceptar la individualidad de sus hijos. 14. Proyecta sus propias inseguridades en sus hijos. 15. Siempre busca ser el centro de atención. 16. Hace comentarios despectivos y humillantes hacia sus hijos. 17. Niega o minimiza los logros de sus hijos. 18. Es inflexible y no acepta compromisos. 19. Es hipercrítica y perfeccionista. 20. Muestra poca preocupación por la seguridad y bienestar de sus hijos. 21. Es posesiva y celosa. 22. Utiliza el silencio como castigo. 23. Puede ser pasivo-agresiva en sus acciones. 24. Cree que merece un trato especial. 25. Muestra un sentido de superioridad. 26. Se siente amenazada por el éxito de sus hijos. 27. Utiliza a sus hijos para satisfacer sus necesidades emocionales. 28. Hace comentarios sarcásticos y burlones. 29. Desprecia a las personas que no cumplan sus expectativas. 30. Es inconstante en su apoyo emocional. 32. Es insegura y busca validación constante. 33. Miente y manipula la verdad para su beneficio. 34. Es adicta al drama y crea conflictos constantes. 35. Puede ser encantadora y cariñosa cuando le conviene. 36. Nunca asume la responsabilidad de sus acciones. 37. Utiliza a sus hijos como chivos expiatorios. 38. Racionaliza y justifica su comportamiento dañino. 39. Siempre se coloca en una posición de víctima. 40. Puede ser explosiva y violenta físicamente. 41. Trata de sabotear los logros de sus hijos. 42. Cuestiona constantemente las decisiones de sus hijos. 43. Finge interés en la vida de sus hijos sólo cuando le beneficia. 44. Es manipuladora con las emociones de sus hijos e hijas. 45. Amenaza con cortar el apoyo financiero si los hijos e hijas no cumplen sus deseos. 46. Es intolerante hacia las diferencias y creencias de sus hijos e hijas. 47. Utiliza a sus hijos como accesorios para su propia imagen. 48. Es invasiva y viola los límites personales de sus hijos. 49. Se burla de las debilidades y miedos de sus hijos. 50. Es posesiva y controladora de las relaciones de sus hijos. 51. Niega el derecho de sus hijos a tener sus propias opiniones. 52. Es obsesiva con la apariencia y la imagen pública. 53. Trata de mantener a sus hijos dependientes de ella. 54. Ignora o minimiza los sentimientos de sus hijos. 55. Es indiferente a las necesidades emocionales de sus hijos. 56. Utiliza la intimidación para obtener lo que quiere. 57. Crea un ambiente de inestabilidad emocional. 58. Puede ser extremadamente crítica con la apariencia de sus hijos. 59. Es competitiva con las amistades de sus hijos. 60. Exige que sus hijos satisfagan todas sus necesidades emocionales. 61. Ignora las opiniones y deseos de sus hijos. 62. Es invasiva en la privacidad de sus hijos. 63. Hace comentarios hirientes sobre el peso o la apariencia de sus hijos. 64. Utiliza a sus hijos e hijas como chivos expiatorios para compensar sus propios errores, 65. Volcando toda su basura emocionales. 65. Muestra favoritismo entre los hijos según su conveniencia. 66. Es despectiva hacia las relaciones amorosas de sus hijos. Sus parejas nunca les gustan. 67. Fomenta la rivalidad entre hermanos. 68. Trata de convertir a sus hijos en sus confidentes emocionales. 69. Es rencorosa y guarda rencor durante mucho tiempo. 70. Siempre se presenta como la víctima en situaciones familiares. 71. Es crítica con las decisiones de vida de sus hijos. 72. Finge preocupación por sus hijos sólo cuando están mirando. Otras personas. 73. Manipula las relaciones de hijos con otros miembros de la familia. 74. Cuestiona la inteligencia y habilidades de sus hijos. 75. Desaira y desprecia los intereses y pasatiempos de sus hijos. 76. Hace comentarios negativos sobre la pareja de sus hijos. 77. Nunca ofrece disculpas genuinas por su comportamiento. 78. Es posesiva y celosa de la independencia de sus hijos. 79. Trata de socavar la autoestima de sus hijos constantemente. 80. Usa la intimidación emocional para controlar a sus hijos. 81. Niega el derecho de sus hijos a tomar decisiones sobre su propia vida. 82. Se burla de los logros y éxitos de sus hijos. 83. Hace amenazas de abandono y de rechazo. 84. Intenta controlar las relaciones amorosas de sus hijos e hijas e incluso son capaces hasta de seducirles, como ocurre con las madres psicópatas. 85. Desprecia las opiniones y creencias de sus hijos, sean religiosas o de cualquier otra índole. 86. Utiliza a los hermanos de los hijos para espiar o manipular a su conveniencia maquiavélica. 87. Es impulsiva y puede tomar decisiones impulsivas que afectan a los hijos. 88. Muestra una falta total de empatía hacia el sufrimiento y dolor de sus hijos e hijas. 89. Cuestiona la capacidad de sus hijos para tener éxito en la vida. 90. Es crítica con la crianza de los hijos por parte de sus hijos. 91. Manipula la culpa para obtener lo que quiere. Es manipuladora. 92. Desaira las elecciones educativas y profesionales de sus hijos. 93. Utiliza la negación y la minimización para evitar de la responsabilidad y vuelca su no responsabilidad como culpa tóxica a otras personas, en este caso a sus hijos. 94. Fomenta la rivalidad entre hermanos por su atención, colocándose en el centro de atención de la familia. 95. Trata de controlar las finanzas y decisiones financieras de los hijos. 96. Ignora las necesidades de salud y bienestar de sus hijos. 97. Hace promesas que no cumple para manipular a los hijos y tenerlos siempre esperando y en expectativa. Que nunca se cumple. 98. Es crítica con la apariencia física y el estilo de vida o de ropa de sus hijos. 99. Nunca elogia sinceramente y genuinamente a sus hijos. Solo los adulará para obtener algún beneficio propio. 99. Y 100. Utiliza la victimización para evitar críticas y responsabilidad. 100. Hace un teatro de víctima. 100. Teatraliza y se coloca de nuevo en el centro del universo y el centro de atención para que todo el mundo le tenga compasión. 100. Después de todas las maldades que realiza. 100. Consejos para la sanación después de una madre narcisista. 100. ¿Cuáles son los consejos para la sanación después de una madre narcisista? 100. ¿Superar el impacto de una madre narcisista y madre tóxica en tu vida? 100. Puede ser un proceso desafiante, pero es completamente posible. 100. ¿Aquí tienes? 100. Te enseño 10 consejos para tu sanación. 1. Busca apoyo profesional. 2. Establecele límites claros. 3. Prioriza tu autocuidado. 4. Aprende a decir no. 5. Trabaja en tu autoestima. 6. Fomenta relaciones saludables. 7. Educa sobre el narcisismo. 8. Practica el perdón. 9. Encuentra tu identidad. 10. Mantén la distancia si es necesario. 1. Busca apoyo profesional. Considera el consejo o terapia con un profesional especializado en relaciones tóxicas y trauma. 2. Establece límites claros. Aprende a establecer límites saludables y a mantenerlos con firmeza. 3. Prioriza el autocuidado. Dedica tiempo regularmente a cuidar de tu bienestar físico y emocional. 4. Aprende a decir no. Practica decir no cuando sea necesario para proteger tu propia salud y bienestar. 5. Trabaja en tu autoestima. 5. Reconstruye tu autoestima a través de la autoaceptación y el cuidado constante. 6. Fomenta relaciones saludables. 6. Busca relaciones saludables y apoyo emocional en amigos y seres queridos. 7. Educa sobre el narcisismo. 7. Investiga sobre el narcisismo. 8. Y cómo afecta a las relaciones para comprender mejor el comportamiento tóxico y desordenado de tu madre contigo. Edúcate, como haces aquí en este podcast. 8. Practica el perdón. El perdón no significa aceptar el comportamiento tóxico ni el daño, pero te ayuda a liberar el peso emocional. 9. Porque le haces cargar a esa persona con su verdadera responsabilidad de su desorden emocional. Y tú ahí no haces nada. Te liberas. 9. Encuentra tu identidad. 10. Trabaja en reconectar con tu verdadera identidad y descubre quién eres más allá de la influencia de tu madre. Para ello, apóyate y encuentra tus propios principios, valores, éticos y morales, que son la base de cualquier estructura de personalidad saludable. 10. Mantén la distancia si es necesario. 11. Si la relación con tu madre continúa siendo tóxica, considera siempre la posibilidad de mantener una distancia saludable, sobre todo distancia emocional y distancia física. 11. Actúa con indiferencia. 12. Consejos para poner límites con una madre narcisista. 13. ¿Cómo podemos poner límites con una madre narcisista? 14. Establecer límites con una madre narcisista tóxica puede ser difícil, pero es esencial para proteger tu bienestar emocional. 14. Aquí tienes estos consejos que te enseño para poner límites efectivos. 15. Sé clara y directa. Comunica tus límites de manera clara y directa, evitando ambigüedades. 16. Mantén la calma. Intenta mantener la calma y la compostura durante la conversación. 17. No culpes ni justifiques. Evita culpar o justificar tus límites. 17. Simplemente explica cuáles son y por qué son importantes para ti. No tienes que justificarte absolutamente de nada. 18. Establece consecuencias. Deja en claro las consecuencias si tus límites no son respetados. 19. Que se dé cuenta de que todo lo que ella hace tiene una consecuencia en el futuro y se cumple. 20. Como se cumple a rajatabla. Como si fuera palabra de Dios y la Biblia. Por tu parte. 20. Mantén la coherencia. Mantén tus límites de manera. 21. De manera coherente, constante y no cedas ante la presión o el chantaje emocional. 21. Busca apoyo. Habla con amigos, familiares o terapeuta sobre tus límites y busca apoyo si es necesario. 21. No te sientas culpable. Recuerda que poner límites es una forma de cuidarte a ti mismo y misma y no debes sentirte culpable por hacerlo. 22. Prioriza tu bienestar emocional. Mantén la mente y mantén en mente con calma y para ello necesitas poner límites y poner límites es una forma de priorizar tu bienestar emocional. 23. Aprende a decir no. Practica decir no de manera firme y respetuosa cuando sea necesario. 24. Considera la distancia de nuevo si tus límites continúan siendo violados. Considera la posibilidad de distanciarte de la relación de manera temporal o permanente. 25. Ahora te regalo unos consejos motivadores de los estoicos sobre la verdadera felicidad, poner límites, tener autoestima, autoconocerse y reconectar con tu identidad. 25. Son citas que a mí me encantan y cuando las escucho y las leo pues me siento muy feliz porque reconectas contigo mismo y misma y me siento muy feliz. Las comparto contigo. Seneca. 1. La verdadera felicidad es disfrutar el presente sin ansias dependientes del futuro. 2. Nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la habilidad de investigar de forma sistemática y real todos los temas que se presenten en la vida. Marco Aurelio. 3. La felicidad y la libertad comienzan con un claro entendimiento de una cosa. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Epícteto. 4. El primer paso hacia la verdadera libertad es reconocer que no eres esclavo de nada ni de nadie. Seneca. 5. No eres responsable de lo que otros dicen o hacen. Eres responsable solo de tu propia conducta y pensamientos. Marco Aurelio. 6. No vives tu vida para complacer a los demás. Vives tu vida para complacerte a ti mismo y encontrar la paz interior. Buda. 7. Tú mismo, tanto como cualquier ser en el universo, merece tu amor y afecto. Buda. 8. Epícteto. 9. Nada es tan inútil como el deseo de complacer a los demás. En última instancia, solo debemos buscar la aprobación de nosotros mismos. Marco Aurelio. 10. La verdadera felicidad se encuentra en vivir en armonía con uno mismo y con la naturaleza. Epícteto. 10. Resumen y conclusión. Las madres narcisistas y madres tóxicas pueden tener una amplia gama de características perjudiciales que afectan profundamente a sus hijos. 11. Superar el impacto de una madre narcisista requiere tiempo, esfuerzo y apoyo profesional. Establece límites saludables porque es esencial para proteger tu bienestar emocional. 11. Las enseñanzas de los estoicos y de Buda pueden proporcionar perspectivas valiosas sobre la verdadera felicidad, el autoconocimiento y la importancia de cuidar de uno mismo en el proceso de sanación y reconexión con tu identidad. 12. Recuerda, amigo mío y amiga mía, que mereces amor, respeto y felicidad independientemente de tu relación con tu madre narcisista y madre tóxica o psicópata. 12. Dale like, comparte, suscríbete, consulta barbaralogan.com, esto que acabas de escuchar y compra mis libros en Amazon. Pide una consulta personalizada o sesión individual y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.